Un cuarto por un cuarto. Las fracciones se multiplican así, de frente. Pero antes se tiene que ver si alguno de arriba se puede simplificar con alguno de abajo. Como arriba hay puros unos, significa que no hay nada que simplificar, solo se multiplica. Arriba, uno por uno, uno. Abajo, cuatro por cuatro, dieciséis. Respuesta. Respuesta.